Hace ya un tiempo quería hablarles acerca de este tema chicos porque este tema es demasiado importante para la comunidad de Minecraft PvP y sobre todo en habla hispana Es verdad que Bedwars podrá destronar lo que en su tiempo fue Skywars, podrá hacer que Bedwars saque del juego Skywars Y la gente que solía estar jugando y viciando las batallas de los cielos se pase a las batallas en las camas Así que bueno el día de hoy chicos vamos a estar hablando de este tema pero voy a estar dando como que unos subtemas para que más o menos ustedes vean de que se va a hablar en este video Así es que chicos comencemos con este video, antes que nada me gustaría más o menos que ustedes me dijeran cuánto tiempo llevan en la comunidad ya sea de Minecraft PvP o de Skywars Para más o menos darme una idea de cómo está el asunto en la comunidad y en los comentarios, así es que agradecería tu comentario Por cierto, antes de empezar bien con el video me gustaría avisarles chicos que voy a hacer un video épico por los 200.000 suscriptores En ese especial les voy a pedir que den una gran cantidad de likes en cierto tiempo y yo estaré haciendo un mega sorteo Si chicos, un mega sorteo Así que estense al tanto de ese video, si no están suscritos los invito a que se suscriban Si quieren activar notificaciones se les agradece muchísimo y ahora si comencemos con el video Para empezar con el tema del video chicos, quiero comentarles que yo tengo digamos que cierta experiencia en el tema Porque llevo demasiado tiempo subiendo videos de Skywars, llevo demasiado tiempo jugando Skywars Aproximadamente desde el 2013 es que yo juego Skywars y en el 2014 yo empecé a subir videos de Skywars Por lo tanto tengo 7 años subiendo videos y pues la verdad es demasiado Así que les puedo comentar y les puedo decir que la modalidad de Skywars muchas veces ha pasado por riesgo Ha pasado por problemas los cuales hacen que la modalidad recaiga un poco en cuanto a visitas en youtubers En cuanto a jugadores en servidores y no todo el tiempo se está jugando la modalidad Ni tampoco todo el tiempo está en su máximo punto de usuarios, de views, etc, etc Siéndoles sinceros creo que es la modalidad más grande que ha habido en cuanto a Minecraft PvP chicos Porque a pesar de que tiene aproximadamente 8 años, 9 años la modalidad Hoy en día sigue teniendo mucha repercusión y no nada más en la comunidad de habla hispana Sino también en la de habla inglesa chicos Pero el principal problema por el que ha muerto tantas veces es por la repetitividad que hay en la mayoría de los casos Porque no hay contenido nuevo en cuanto a youtubers y porque la gente siempre trae lo típico Y la verdad es que me incluyo chicos Muchos de mis videos podrían llegar a ser repetitivos Pero algunas veces he sacado o he traído de otras comunidades ya sea de otros juegos o de otros idiomas Un poquito de variedad a la modalidad Pero a veces nos cuesta demasiado trabajo planificar una buena idea para traerla a la modalidad Para traerla a nuestros canales y que a ustedes les guste Así es que aquí entra un caso chicos que es un poco seco para todos nosotros los creadores de contenido Ya que hay mucha repetitividad en cuanto a youtubers y en cuanto a contenido Lo único que queda por hacer es traer nuevas caras En muchos de sus casos Skyward sobrevivió chicos porque había nuevas caras Porque había nuevos youtubers que empezaban a petarlo y empezaban a hacer crecer un poco más la comunidad En su momento fue Oli Gamer con Celopan, Bray y todos ellos que fue 2013-2014 Walkie fue 2014-2015 Digamos que hubo un momento en donde yo pude entrar en ese momento a salvar un poquitín Skyward que fue 2016 Después vino la oleada de jugadores Rush como Limits, como se tapará Y poco a poco ha habido nuevos y más grandes creadores de contenido El problema es que hasta hace un tiempo no ha habido nuevos creadores que lo estén haciendo bien Hasta hace algunos meses Aquí chicos entra un tema el cual les quería abordar Que es los nuevos youtubers pero que traen bedwars a sus canales Que empezaron subiendo Skyward pero como vieron que la modalidad ya estaba muy quemada Y que las ideas de los videos ya estaban casi casi realizadas todas Pues lo que hicieron es optar por crear un contenido y pasar la originalidad de una comunidad a otra Pero en la modalidad de bedwars Que aquí en habla hispana no estaba petando tanto A pesar de que en la comunidad de habla inglesa hace 2, 3, 4 años Bedwars ya era demasiado reconocido y demasiado popularizado Si se han dado cuenta muchos de los youtubers que hoy en día ven ustedes de bedwars chicos Que lo están rompiendo Son youtubers nuevos, son youtubers que no se conocían hace un par de años Y eso es bueno chicos porque hacía demasiada falta que alguien le echara un vistazo a la modalidad de bedwars A quien habla hispana Eran muy pocos los que subían Y los pocos que subían era de una forma muy esporádica Pero ahora que la gente empezó a subir Bedwars se vino para arriba Y ahora los creadores de contenido que estamos en Skyward Han empezado a querer subir bedwars muy habitualmente Y ya de una manera regular como solían subir Skyward En mi propia experiencia chicos Skyward es una modalidad que desde siempre me ha gustado Les digo tengo 8 años jugando Skyward Tengo 7 años siendo top de servidores Cuando la comunidad estaba en Crash Reims Muchos de ustedes me habrán conocido por ahí Después pasamos a Hypixel Después pasamos ya a otros servidores A otros asuntos Pero en mi propia experiencia chicos Les puedo decir que bedwars es una modalidad que me gusta demasiado Pero no al grado de Skyward Yo puedo subir bedwars porque la verdad si me gusta Y hay mucho contenido que se puede explotar Pero no creo que sea lo que ustedes quisieran que yo hiciera O tal vez y si No lo se Si quieren que suba bedwars habitualmente Me lo pueden decir en los comentarios Pero ese no es el punto de este video chicos Las nuevas generaciones de youtubers Han estado petando demasiado bedwars Y han hecho que la gente empiece a voltear a ver mucho la modalidad Que empiece a popularizarse métodos de click como el drag click Métodos de puente como moonwalk y god bridge Y esto hasta cierto punto llama más la atención De las nuevas generaciones que han estado viniendo a Minecraft PvP Porque hasta hace dos años se popularizó muchísimo Minecraft Pero no Minecraft PvP como tal Dio un levantón de visitas Pero no a comparación del Minecraft Survival Pero ahora nos estamos dando cuenta que God bridge, moonwalk, drag click 240 FPS 20 clics por segundo Y todos esos tags clave Hacen que llame mucho la atención del espectador Y la gente nueva Vea creadores nuevos Porque posiblemente haya mucha gente que dejó de ver Videos de Skyward hace 1, 2, 3 años Pero en aquel entonces había muchos creadores que siguen habiendo hoy en día Y lo que quieren ver al regresar a la comunidad Es ver pues caras nuevas Es por eso que llaman tanto la atención Los youtubers de Bedwars hoy en día Esto es algo muy épico chicos La verdad estoy orgulloso de lo que está haciendo la comunidad de Bedwars de habla hispana Porque en habla inglesa Las visitas de Bedwars son increíbles Hay youtubers con más de 100 mil visitas Con más de 300 mil visitas Tecnoblader el ejemplo más grande Tenía muchos videos con más de un millón de visitas Y aquí en habla hispana Nos hace falta demasiado eso chicos Así es que El hecho de que se popularice mucho la modalidad Es estarle dando oportunidad a que las demás personas puedan ver el contenido No nada más de Bedwars Sino también de otras modalidades Que la verdad siento que eso es lo que está pasando Hay youtubers como Chifrit Que están teniendo demasiadas visitas Y esas visitas recomiendan canales de otros creadores de contenido Que hoy en día también se está popularizando HCF, UHC, etc, etc Y pues gracias a esas recomendaciones También se está consumiendo el contenido de otras modalidades Y es lo bueno de estar creciendo poco a poco en la comunidad de Minecraft PvP Tengo esperanzas en que crezca la verdad Pero Skywars sinceramente chicos Ya se está quedando poco a poco en el olvido Porque las personas, y me incluyo Lo vemos muy repetitivo Aparte la gente ya no juega tanto Skywars como antes Si se dan cuenta son jugadores de UHC Que se vinieron Skywars Jugadores de PodPWP que se vinieron Skywars Y como tal el Skywars está perdiendo la esencia Díganme cuantas veces no les ha pasado Que cuando están jugando Skywars chicos Les toca un jugador que hace todo lo posible por no perder Y empieza a gaplear, a gaplear, a gaplear Y te das cuenta que es un jugador de UHC O hay muchos jugadores que juegan con full pociones de velocidad Full pociones de regeneración Full pociones de salud instantánea Empiezan a jugar muy tryharderamente Empiezan a insultar y todo Y te das cuenta de que vienen de otras comunidades Y que no empezaron a jugar como tal Skywars Podrían tener alguna influencia Acerca de la jugabilidad de otras modalidades Pero jugadores de Skywars como tal Son muy pocos los que quedan ahora Y pues bien Me gustaría demasiado chicos Darles a entender Que esto es algo que ha pasado demasiado tiempo Les digo En estos 8 años Que yo he estado viendo Más o menos Como ha estado la situación en Skywars Ha pasado demasiado Que Skywars Va para arriba Va para abajo Se queda pues en un nivel bien En un nivel normal Se estanca Etcétera Etcétera Si les soy sincero chicos No creo que vuelva a haber un boom De Skywars Como lo hubo en el 2013 14 o 15 Al menos que haya algún youtuber Muy grande y pesado Que regrese a Skywars Pero de no ser así Hay modalidades que ahorita Están llamando mucho más la atención Y están siendo más originales En cuanto a videos Hay videos más creativos Hay modalidades más creativas En las cuales les puede sacar Mucho jugo Y mucho fruto Para poder ver Un buen video Y disfrutarlo demasiado En conclusión Skywars Va decayendo poco a poco chicos Pero no en su totalidad Ha pasado muchas veces Que cae Va a volver un punto En donde va a volver a renacer Pero mientras otras modalidades Sigan insistiendo Sigan resistiendo El interés Las visitas Y los creadores de contenido Que hay en otras modalidades Siento que Skywars Nunca va a morir Hasta que de verdad Nadie lo suba Pero pues Siempre va a haber Un quesillo Que sube Skywars De vez en cuando A ver Que si les soy sincero En estos últimos 7 años Que he estado muy apegado A Skywars Si Se me ha llegado a ser Muy repetitivo el contenido Pero en parte Es por eso Que no he subido Tantos videos de Skywars Al menos que sienta Que si es una Idea original Que si es algo Que ustedes necesitan ver O que a ustedes Les encantaría ver Y es por eso Que he inventado Como temáticas Entrenando a suscriptores En Skywars Puentes distintos En Skywars Retos alocados Videos en los que Me hago pasar por hacker Y hago que toda la gente Me empiece a jacusear Y lo típico de siempre Que son los texture packs Pero es algo Que ustedes me piden Día a día Y de hecho es la búsqueda Más recurrente en mi canal Por lo tanto Los packs de texturas No los puedo dejar en el olvido Porque aparte de que A ustedes les gustan Hay veces en las que Yo veo un buen pack de texturas Y lo subo Porque me encantó Pero bien A mi no me gustaría chicos Que vieran esto como Dos bandos Bandos de Skywars Bandos de Bedwars No Todos somos un mismo Bando chicos La única separación Que se podría hacer Es el Minecraft PvP Y el Minecraft No PvP Pero mientras Haya guamazos Mientras haya Trancasos Creo que Tendríamos que estar unidos No importa si eres de UHC De HCF De Skywars De Bedwars O de cualquier otra modalidad Que hoy en día Este teniendo Demasiada repercusión Así que bien Espero les haya gustado Demasiado esta conclusión Chicos Este video lo hayan disfrutado Lo analicen Me comenten Todos los puntos O todas las cositas Que me quieran comentar En los comentarios Obviamente Y así yo los estaré leyendo Estaré viendo Que onda Como piensan ustedes Que creen que vaya a pasar Con Skywars Yo siento como les digo chicos Que no va a morir Hasta que Quesillo muera Así que sin nada más que decir Espero les haya gustado Demasiado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós